Nuevamente nos encontramos con ustedes para cerrar este domingo con los detalles actualizados del pronóstico del tiempo. Iniciamos la noche con el Caribe, donde habrá cielo nublado con tiempo seco y lluvias en Córdoba, Sucre y Bolívar. El archipiélago estará ligeramente cubierto por nubes y tendrá predominio de tiempo seco. El Pacífico presentará nubosidades y precipitaciones en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Para la región andina se anuncia cielo gris y lloviznas en Tolima, Los Santanderes, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca. En la Orinoquía se presentarán nubosidades con posibles precipitaciones en Meta y Bichada. Seguimos con la Amazonía, donde habrá cielo encapotado y lloviznas en Guaviare, Guainía y Baupés. Bogotá mantendrá su cielo nublado y el predominio de tiempo seco. Vamos ahora con las alertas activas en nuestro territorio. Alerta roja por inundación tras el rompimiento del dique de protección del río Caribona a la altura de la vereda Papayal, corregimiento de San Agustín, Montecristo, Bolívar. Alerta naranja por la probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Guajira, Meta y Casanare. Alerta roja por la alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Huila y Antioquia. Alerta naranja por viento y oleaje en el centro y oriente del mar Caribe. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.